¡Hola, país! Bienvenidos. Bueno, a ver, escuchen con atención algunos puntos que llegaron a mí en las últimas horas, algunos conceptos. Privilegiar lo correcto sobre lo conveniente. Líderes transparentes, líderes democráticos, líderes con principios. Liderazgos positivos en valores, no ser tenidos dueños de verdades únicas. La gente se va de las personas, de los jefes, no de las empresas. Ser líder inspirador, ser líder desde antes en nuestras pequeñas cosas. Bueno, podría seguir. Hay 7 mil millones de personas en el mundo y es posible vivir y convivir con el ambiente. Hay 40% de océanos que tienen islas llenas de basura. Bueno, hay mil conceptos. En realidad el tiempo es corto. Esto no lo escuché en un congreso social demócrata de Helsinki, muy progre, tratando de tener un mundo mejor. Esto es donde lo escuché en Córdoba, en el congreso de CREA. De esto habla el campo. Digo porque la imagen que se quiere vender es que el campo habla de rentabilidad, solamente de glifosato y de las retenciones. En realidad, gente muy preocupada por su comunidad, por su familia, por el futuro. Uno le miraba las manos y se veía que esa gente trabaja. Esa gente está allí, pero esa gente trabaja y sabe de su trabajo todo el año. Y no había secretarias, y no había choferes, y no había alta gama ni había 4x4. Había unas chatas polvorientas porque realmente hay una seca muy, pero muy grande. Entonces, demonizar al campo gratuitamente es realmente faltar el respeto. Muchos funcionarios y muchos políticos deberían haber ido, pero no a dar el discursito buscando el voto, a sentarse, a aprender. No era tan cara la inscripción. No era tan cara la inscripción. Gracias.